Bob, James Bond, sus vehículos, sus películas han sido icónicas y definitivamente siempre han hecho gala de automóviles muy interesantes y hoy vamos a dar un repaso a algunos de ellos. Bienvenidos, hoy estamos en este capítulo especial acerca de James Bond 007 y los vehículos que han aparecido en las películas y por eso hoy nos acompaña mi gran amigo, muy querido Rodolfo Serralde que además de ser un maravilloso maestro de doblaje, de actuación, de musicales, de comunicación, de muchas cosas, pues es un asiduo de las películas de James Bond y yo necesitaba a alguien que además viera, haya visto todas las generaciones de todos los James Bond, todas las películas, porque muchos dicen no, el mejor es Daniel Craig y yo creo que varios que les he preguntado dicen es que solo he visto las de Daniel Craig y no, no, necesitamos a alguien que haya visto todo, así que por eso tenemos hoy aquí a Rodolfo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, esta es tu casa. Pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que a lo mejor no voy a abonar mucho en el tema de los coches, pero pues sí, de las películas, sí, todas, todas, todas las series. Pero, pero al final de los coches también, porque seguramente vas a decir, bueno, me acuerdo que en esta película sale más o menos este, en este otro y varios detalles así. Claro, fíjate que este, que sí y creo que este, hay, hay varias apreciaciones respecto al tema de, de, de las películas, de todo lo que es el universo de James Bond, porque evidentemente los vehículos que él emplea para transportarse, pues son parte del tema, principalmente, pues de los que más nos acordamos probablemente son los coches, ¿no? Claro. Pero pues, pero él ha utilizado otro tipo de transportes que, que además de todo fueron revolucionarios en su momento y que hoy día, pues ya incluso ya hasta se puede decir que son medios de transporte que ya son muy normales o que incluso ya no se utilizan tanto, ¿no? Sí, hay cosas que en, en las películas siempre han sido muy tecnológicas y luego ya ahora son parte de la cotidianidad, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo creo que este, en, en ese sentido, por ejemplo, las películas de, de Daniel Craig, este, son en las que la tecnología está como más empatada con la sensación, eh, o con la experiencia del espectador, porque hoy día todos tenemos teléfonos de pantalla táctil, este, todos tenemos mensajes, nos comunicamos desde cualquier, literalmente desde cualquier parte del mundo, este, incluso, eh, pues, digo, aunque no son baratos, pero la gente puede tener acceso a un teléfono satelital para comunicarse, todos podemos tomar fotografías y mandárnoslas o tomarnos video, y eso hace 50 años, pues, evidentemente, pues, era algo que solamente podía hacer en esa versión, pues, un agente de talla internacional como, eh, eh, James Bond, ¿no? Claro. Tienes razón. Ya, los coches, tú, tú recordarás, pero los carros, por ejemplo, eh, ponían pantalla para seguir un carro, y entonces, en su Aston Martin, eh, este, James Bond, justamente, en, debo, si mal no recuerdo, debe de ser, en, 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 Gold, Goldfinger, este, este, él utiliza una pantalla en su carro, y en donde tiene la ubicación, este, no es geosatelital, como tal, porque lo que le pone es un, este, una, cosa para rastrear un carro, y él va haciendo el seguimiento de, de Goldfinger, justamente, que va en un Rolls Royce, y este, y ya es parte de la trama de la historia. Hoy día los coches ya tienen pantalla y muestran mapas, ¿no? Y tú vas viendo, de hecho hay un ícono, un símbolo que representa tu carro dentro de la navegación. En este caso, pues hay un foquito que es el que nos va representando el coche, pero el que van siguiendo. Incluso ahora es muy común ver que venden algunos aparatos para dar seguimiento a un vehículo de tu casa, de tus hijos, de tu esposa. Bueno, independientemente de con qué fines se haga esto, el caso es de que la tecnología ya lo facilitó. Exactamente. Sí, ¿no? Y por eso creo que la tecnología en este momento es en la que le damos como muchísimo más credibilidad a lo que sucede dentro de la escena de las historias, cuando en los sesentas era algo fantástico, ¿no? Lo que veíamos que estuviera pasando dentro de estas historias. Claro, y además, no solo eso, hay automóviles que independientemente de las facilidades tecnológicas, recordaremos que muchas veces el agente 007 llegó a utilizar autos, digamos, normales, pero hacía grandes proezas acrobáticas. Exactamente, además. Aunque el auto no estuviera preparado para eso. Eso me recuerda a esta gran escena de una película donde sale un AMC, me parece que es un Rambler. Un American. Aquí en México era el Rambler American. Un rojo que hace, cruza un puente, pero además dando una pirueta de esta manera. Anda a una pirueta en el aire y aterriza sobre el puente del otro lado. Esa película la protagonizó Roger Moore, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. No, 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 sí, efectivamente fue Roger Moore. También con Roger Moore está esta película en donde están en una persecución, se suben a un Citroën 2 amarillo y van bajando y lo van balaseando y todo y acaba verdaderamente, pues, muy dañado el carro. Pero es un carro que no, de por sí no está preparado para este tipo de situaciones, ¿no? No, bueno, y de hecho es de esos carros que son entretenidos, divertidos, pero que en realidad no es un coche en el que la gente pensaría que estaría desempeñando una persecución dentro de una película de Bond, ¿no? Efectivamente. Esta fue la de Never Said, Never Again, ¿no? La Nunca Digas Nunca Jamás con Sean Connery. Ya no me acuerdo si fue con Sean Connery o con Roger Moore esa, pero... Oye, y hablando de esto, mira, siempre, siempre relacionamos los autos ingleses con James Bond y concretamente a la marca Aston Martin, aunque no solamente es la que ha tenido, también ha tenido un Lotus, bueno, varios Lotus muy famosos. Pero yo te quisiera preguntar a ti como gran experto en las películas, ¿qué autos recuerdas que han salido en la película que no son los icónicos de James Bond, sino, por ejemplo, está el Zombie que sale en algún momento dado en las de Sean Connery? Y hay otros vehículos que han salido a lo largo de la historia. Hay un Mustang rojo también, un Match One, me parece. En el Match One, en Los Diamantes Son Eternos, hay Sean Connery, que creo que es la última película que él utiliza, que él hace, y es en Las Vegas, en donde se lleva gran parte de la acción. Él utiliza un Ford Mustang Match One en esa película, y hace una acrobacia, la verdad, hacen gala de que es un gran conductor, y en ese caso, la acrobacia que hace en realidad es que pone el carro en dos ruedas, en una calle, en un callejón estrecho. Hay una rampa en donde él ve la oportunidad, y lo está persiguiendo la policía, y a través de ese lugar, logra librar la persecución policíaca. ¿Con esa maniobra? Con Jill St. Jones, es la chica Bond de esa película. Muy bien. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita. Ok. Oye, ¿y qué otros vehículos te acuerdas que han salido en las películas en general? Mira, definitivamente, pues el que llama más la atención en la historia de, bueno, por lo menos a mí, que tengo esta sensación de la nostalgia siempre, el Aston Martin, el que es DB5, creo, si mal no recuerdo, es del año, ese coche me enamora cada vez que lo veo. Me enamora cada vez que lo veo. Cuando fue la exposición de Bond aquí en México, que fue una gran exposición, había un duplicado del Aston Martin ahí afuera, tuve oportunidad de tomarme una fotografía junto al carro. Este, eso, bueno, pues es el carro más emblemático y que en este viaje de nostalgia, esta nueva serie de películas de Bond que ha protagonizado... Retoman este vehículo. Retoman este vehículo, retoman la historia de Bond, porque la realidad es que, aunque es poco creíble que el personaje no crezca tanto, y siempre lo vuelven a poner de treinta y tantos años y hasta que llegas a lo cerca de los cincuenta y otra vez, lo regresan a treinta y tantos, cuarenta y otra vez hasta los cincuenta, etcétera. En esta ocasión, las películas que hizo Daniel Craig retoman la historia, hacen como un relanzamiento, un poco lo que hace la gente de Marvel con Spider-Man, que cada tantos años hacen el relanzamiento de la historia de Spider-Man, ya lo ponen más chavo, ya lo ponen más chico. Aquí hicieron un relanzamiento, te explican cuándo obtiene el doble cero, que significa que es una persona que ha tenido por lo menos dos muertes como omisión, y ya esa es la forma en que le dan el cargo. Es un agente, es un asesino para el gobierno, es un asesino de MI6, y es un agente especial, y él obtiene ese cargo, te explican en esa historia, y te explican cómo, en esta versión, cómo es que adquiere el coche, que es a través de una apuesta. Sí, efectivamente. Con un asesino griego, y que persigue desde, me parece que está en las islas, ¿cómo se llama? En Haití, si mal no recuerdo, en la colonia inglesa, en las islas de la colonia inglesa, en alguna de las islas, no recuerdo cuál, y viajan hasta Miami, y ahí, bueno, dentro de las peculiaridades de los vehículos, ahí la persecución se da con un tanque de gasolina, no en esa, en esa historia, dentro del aeropuerto, este, y bueno, como tantas cosas, y ahí te explican cómo es que obtiene ese carro, el personaje de James Bond, que las historias originales con, con este Sean Connery, en realidad no te explican cómo es que obtiene ese carro. No, ya, ya, ya se da por sentado que es el propio gobierno británico quien patrocina todos los artilugios que él utiliza para sus misiones. Exactamente. Cuando lo vemos por primera vez, si mal no recuerdo, es en la segunda película de Bond, que es la de Goldfinger. La primera película es El Doctor, ¿no? Y la segunda película es en Goldfinger, y ahí es cuando Q le explica por primera vez cuáles son los artilugios que tiene el carro, ¿no? Y que tiene, este, para hacer una cortina de humo, y tiene cambio de placa internacional, y tiene este localizador que le da dos, dos radios. Sí. Para poder, este, transmitir. Tiene una placa de acero que sale de la parte de atrás de la cajuela. Es para protegerlo en caso de que lo estén baleando. Sí, ahorita la iba a abrir, pero no, pero no encuentro el... El botón. ¿Cómo se acciona? Ya se me olvidó, hace mucho que no juego con él. Tiene el botón eyector para, este, deshacerte de, de tu acompañante en caso de que sea incómodo. Efectivamente que sí. Exactamente. Entonces, lanza el asiento y se desprende una parte del, del techo. Este, tiene armas de fuego en la parte frontal. Efectivamente. Entonces, bueno, pues es la primera vez, y es cuando, en la historia de, de las películas de Bond, que no necesariamente es la misma que la historia de los libros, porque las versiones cinematográficas son mucho más cercanas a, a, a un tema de, de ciencia ficción, en el sentido de, el uso de la tecnología en pro de, de que él logre sus metas, ¿no? Pero, pero, es en estas películas, en esta película en donde Q, que es el quartermaster, le, le empieza a dar, pues armas. En realidad el coche es un arma, ¿no? Y le dice, bueno, esto te va a servir. Y siempre la encomienda es, y me lo tienes que regresar, así como te lo estoy entregando, ¿no? El reloj, la pluma, el revólver, bueno, la pistola, etcétera. Y, cosa que es el runner, ¿por qué? Porque nunca ocurre, ¿no? Nunca hemos visto que regrese un carro intacto. De hecho, de hecho, eso me llamó mucho la atención de esta última película, que, ojo amigos, este programa no es de cine, así que si hago cualquier spoiler, les aviso que lo voy a hacer y no me voy a limitar porque este programa... Avísame, porque yo no he visto la última película. No me digas, yo juraba que ya la habías visto. Bueno, no es importante lo que voy a comentar, ¿no? No es fundamental. Lo que quiero comentar es que sale este auto una vez más. De hecho, sale una playa y un desfile de Aston Martins en diferentes escenas. No porque los vaya a usar James Bond, sino porque salen. Salen en la película como, casi como decoración, como haciendo todo un recuento. Se nota que la marca, pues, pagó e invirtió en hacer un gran anuncio en esta película. Pero me llama la atención que, dada la situación actual del agente 007, él tenga el vehículo que tiene, que es este justamente. Y, bueno, pues no voy a entrar en detalles de por qué, pero me dio la duda de por qué el agente tiene ese vehículo, a razón de que si él lo conservó de otras misiones, o él se lo compró. Me da la duda. Sí, yo lo que digo es que como un agente independiente, en teoría, no debería. Claro. De poder acceder a ciertas cosas, pero quién sabe. Es un atributo que no debería tener, claro, por supuesto. De acuerdo. Oye, bueno, James Bond, además de tener Aston Martin, que yo creo que los dos que más recordamos de Aston Martin, pues, son estos dos vehículos, precisamente. Sí, el Vanquish. Con sus variantes, ¿no? Porque además ha habido evolución de este vehículo. Y el otro muy conocido, pues, es este, ¿no? Sí, el Lotus. Como son Lotus de la película de Roger Moore, Este, de la espía que me amó. Pues, dos Lotus, ¿no? El de la espía que me amó y el de Solo para tus ojos. Efectivamente. Que para el ojo no entrenado como el mío, yo, pues, la verdad es que, pues, había una película en medio de las dos y yo casi decía, bueno, pues, es casi el mismo coche, nomás que lo pintaron ahora de negro, ¿no? Y, este, y, pues, no. No, en realidad, tú me hiciste el favor de explicarme que eran dos modelos completamente distintos. Tiene que haber diferencias, sí. Aunque, de hecho, el otro no es negro, sino es como color vino, ¿no? Ah. El de los esquí. El de los esquí. Sí, sí, sí. No lo recuerdo bien, pero es oscuro. Es un color rojo, rojo café, no sé. Yo, acuérdense que tengo el problema del daltonismo, no les sé decir, pero no, no es negro. Yo también, pero siempre, papá Google nos puede resolver el asunto. Claro, claro. Le podemos preguntar que de qué color eran los, este, los dos. Aquí pondré fotos independientemente de que el color que sea y ustedes mismos juzgarán de qué color lo ven ustedes. Pero no, no es negro, eso sí es un hecho definitivo. Y bueno, también en alguna época, en la época justamente de Pierce Brosnan, creo que BMW hizo un esfuerzo especial por participar en las películas de James Bond. Fíjate que sí, Curio, era lo que te iba yo a decir. BMW hace un esfuerzo particular para que salgan sus carros durante el periodo de Pierce Brosnan y la verdad es que son unos carros muy, uno es una versión muy deportiva, que es en la última película que hace Pierce Brosnan, me parece, o en la penúltima. No, en la penúltima. Es, qué horror que me vengan estas lagunas de memoria. Pero bueno, ese, cuando van, este, por los ductos petroleros, este, que en la que coprotagoniza con Sophie Marceau. Salen, salen dos BMW, salen, en la primera sale este en color azul. Ok. Un Coupé, es un Coupé de dos plazas. Sí, efectivamente. Si este, este carro es el, el BMW, si mal no recuerdo, Z3. Y luego, el modelo que le antecede que esté, debe ser el Z8, efectivamente es el Z8. Que es un auto que tristemente parten a la mitad. Esa es la película que hace con, ahí sale, sale esta Haley Berry, sale Sophie Marceau, no es cierto, ahí no sale Sophie Marceau, en la que sale, Haley Berry, sale. Cuando sale Haley Berry, ella sale en un jaguar verde, y este es el auto que sale en esa película. Rose, este, Rose Mount, Rose Pickman, se llama la actriz. Este, y esa en la que sale, es el, el Vanquish, justamente, que le, que, que Q, que es cuando se está dando el cambio de Q. Este, y. Y ese carro es el que le llaman el Vanish, es el nombre que le dan, que lo presentan llevándolo sobre un riel. Acaban de explotar la, este, el cuartel de MI6, y entonces están, este, en un cuartel alterno. Y ahí vemos, justamente, un tema de memorabilia de artículos que ha utilizado Bond en distintas películas, partiendo desde el zapato que, que tiene el cuchillo, que se utilizó en, en este, de Rusia con amor. Desde Rusia con amor, ajá. Y el portafolio que tiene ahí las monedas, así, para cambio internacional, que es desde Rusia con amor. Y ahí presenta, el nuevo Q presenta el carro, que este, que, que tiene la característica de. Invisibilidad. De la invisibilidad. A través de micropantallas y microcámaras que están puestas de ambos lados del, del carro, proyecta lo que se ve del otro lado del coche. Efectivamente. Sí, pues, creo que esas dos marcas son las más importantes que han tenido. En algún momento, Jaguar era otra de las posibles marcas interesadas en patrocinar a James Bond, pero, pues, por lo visto no se logró. Y Aston Martin retoma este importante protagonismo como parte de uno de los personajes, diría yo, de la, de la saga, que es precisamente este vehículo y los, los modelos que le anteceden. Fíjate que Aston Martin recupera esto, este, recupera el sitio dentro de la historia justamente de, de Pierce Brosnan. Y es, si mal no entiendo, puede ser que esté diciendo una mentira, este, pero si mal no, no entiendo. Lo que decían es que, eh, la figura de James Bond representa muchos elementos de lo que es la Gran Bretaña, ¿no? Lo que es ser inglés, pero más bien de lo que es la Gran Bretaña, porque no solamente incluye a los ingleses, sino también a los escoceses, este, etcétera, ¿no? Este, y, y hubo una petición porque se retomara la relevancia de los carros ingleses representados en el Aston Martin y que dejara a un lado el BMW, que es, es una marca alemana. Y entonces es cuando retoma el rol principal Aston Martin dentro de las películas de Bond. Si te das cuenta, a partir de esa fecha, Aston Martin está presente prácticamente en todas las películas de Bond. No en todas, a lo mejor no es el vehículo todo el tiempo, pero termina siendo o, o forma parte del, del proceso. El carro que se roba el personaje para, para ir a seguir a, a los asesinos en Italia, que es el, es la continuación del, del Aston Martin del Vanquish, que es un carrazo que está precioso, que lo destrozan en una micro persecución. Este, bueno, el DB5, que, que es el carro que él tiene como guardado como su propiedad, ¿no? Finalmente, y es con el que se escapan para irse a, este, a la, a Skyfall, en, en la película anterior, que es el, la tierra de donde crece James Bond, este, entonces, esos son los carros que los, que lo representan. No recuerdo ahorita, y tú me lo vas a decir, cuál es el coche que utiliza Moni, no Moni Penino, este, M, para, para, para moverse. Entonces, Judi, Judi Dench utiliza un carro blanco, pero no recuerdo si es un Bentley, o si es. Un Rolls Royce podría ser, no sé, pero también vamos ahorita a investigarlo, y pondremos aquí las fotos al respecto de eso, pero seguramente debe ser un icónico auto inglés. Inglés, completamente. Según yo, es un Bentley, en, con una línea muy deportiva, la verdad, se ve un coche precioso, y es el carro con el que ella, cada vez que se transporta, que la vemos, este, moviéndose dentro de Londres, utiliza ese carro. También las Lange Rover, han tenido un papel importante en las películas. Exactamente, en las persecuciones, cuando es un tema todoterreno, han estado presentes los Lange Rover, que, pues, forman parte de la misma familia de los de Jaguar. Efectivamente, y justamente en esta última película, y no se preocupen porque este es un spoiler muy inofensivo, salen cualquier cantidad de Lange Rover, salen montones, y este es un comercialote de Lange Rover, esta película, ¿no? Pues de Lange Rover, y por lo que me dices también de Aston Martin, ¿no? Sí, porque de Aston Martin sale este vehículo, pero además salen muchos otros, pues, modernos, que aunque no los veamos en acción, salen por ahí inmersos en algunos lados. También en las películas de James Bond hemos visto muchos Ferraris. Yo no recuerdo a James Bond manejando un Ferrari, pero sí recuerdo escenas en donde los Ferraris tienen cierta importancia. Recuerdo dos concretamente. Uno de la película, por cierto, también de Pierce Brosnan, en donde me parece que viene en este vehículo y hace unas, lo que aquí llamamos carreritas, con un Ferrari 355 manejado por esta mujer, Ona Ponató, creo que se llama, que es quien encarnara a Fénix de los X-Men. Exactamente, esta, es, ay. Y, no recuerdo el nombre de la actriz, pero bueno, ella, el apellido Pornató, creo que es, que es una gente rusa que suele estrangular con las piernas. Exactamente. Sale en esa película y es una persecución muy icónica. Y el otro lado donde recuerdo que salen varios Ferraris y es horrible, es una película de Pierce Brosnan también, en la que va a China y hay, y hay un, este, el hijo de un importante general chino, tiene muchos autos estacionados, Ferraris, Lamborghinis y otros autos deportivos de lujo que no acaban bien, por cierto, esos automóviles. Exactamente, sí, bueno, pues, este, pero, pero son, son carros demostrativos de poder, ¿no? Más bien. Totalmente. De hecho, en esta última película, James Bond, sale un Ferrari, pero solo sale estacionado por ahí, es más, mucha gente a lo mejor vio la película y va a decir, no, ahí no salió ninguno, pero yo ya tengo un problema mental en donde hay un Ferrari en un lado de la pantalla y yo volteo y digo, ahí hay un Ferrari, ya, ya tengo un radar para, para encontrarlos, entonces, sale un Ferrari estacionado por ahí, absolutamente irrelevante para la trama, pero sale, sale por ahí en algo. Fíjate que, este, es muy, es muy curioso eso, y hoy justamente estaba yo tratando de acordarme, Roger Moore, durante los años setentas, ochentas, pues, pues, la, la gente de esa época, en los ochentas, noventas incluso, lo asociaba completamente con el personaje de, de James Bond. Claro. Y hubo una, una comedia de acción, eh, de multiestelar. Claro, ya sé cuál. Ajá. Que se llama Cannon Ball Run. Que la protagonizaba, el rol estelar lo tenía Burt Reynolds. Entonces, efectivamente. Pero salía, este, Dean Martin, salía. Sale la chica. Frank Sinatra. Ajá. Dime, dime, qué chica. Bueno, ya no es una chica tal cual, pero la última vez que la vi la vi en Carnival. Ajá. Es una mujer que, que es la que salía en un, este, en un Lamborghini Contact negro. Salían dos mujeres muy escutadas. Sí, sí, bueno, o sea, y sale James Bond como parte de, digo, sale Roger Moore como parte de, de, de los personajes. Y, este, y, y tiene un carro, este, deportivo muy tecnológico, si mal no recuerdo. Sí, sí. Pero, este, pero no me acuerdo qué coche es. No me acuerdo tampoco, eh, pero también ahí salió un Ferrari, sale el Ferrari que utiliza Magnum, precisamente, el 308 GTS. Si mal no recuerdo, manejado por Sammy David Jr. Y Dean Martin, que están caracterizados como dos sacerdotes y están utilizando ese coche para transportarse. Y vienen con ellos dos monjitas, este, que una es, este, Shirley MacLaine. Ah, pues, fíjate que el carro que utiliza James Bond, digo, que utiliza Roger Moore en esa película, es precisamente este. ¿Un Aston Martin? Es el Aston Martin DB5. ¿En la película de Cannonball Run? Ajá, así es. Curiosamente, ese es el auto que utiliza. Precisamente, para hacer más énfasis en que es una parodia de la gente 007. La de, la donde sale Halle Berry es otro día para Die Another Day, otro día para morir. Y la, y la contraparte femenina es la de Rosamund Pike, que hoy día está muy de moda haciendo películas para Netflix. Y ella hace un personaje muy particular porque es recomendada de M para darle seguimiento a las cosas, pero finalmente es quien traiciona a MI6 y que traiciona a James Bond. Ella es una esgrimista olímpica y se enfrenta en un avión durante el vuelo al personaje de Jinx, que es esta Halle Berry. Mientras James Bond está liándose a golpes con el personaje de, se llama Gustav Graves, que es, en realidad, el coreano, que ya se hizo un cambio de look, que es el coreano, que es con el que combate Bond al principio de la película, y este, y, y, por la que lo tienen, este, preso y lo torturan durante mucho tiempo, que vemos en el inicio como le ponen a lacranes, en la canción del principio, le ponen a lacranes, el tema lo canta Madonna, y Madonna tiene un papel especial, como, como este, una maestra de esgrima en uno de los, este, recintos muy ingleses de, este, de, en donde es un club para caballeros, ¿no? Efectivamente, eso me recuerda que cuando rescatan a James Bond al principio de esa película y están haciéndole exámenes para ver qué sea, dicen que es un individuo que tiene muy dañado el hígado, y entonces dicen, ah, entonces seguramente sí es él. Sí es él, exactamente. Recuerdo, recuerdo ese, esa frase. Oye, Rodolfo, a ver, pláticame, ¿qué otros carros te acuerdas que salen en las películas así en general? Bueno, te voy a, justo te iba a decir uno que es, este, que es muy particular. Eh, hay un Bond que a mí no me gusta. George Lassenby, ¿o quién? No, fíjate que George Lassenby me causa incluso gracia. Es un cuate que tiene una gran presencia física, es un, él era un modelo australiano, y este, él hizo solamente una película cuando Sean Connery dijo, yo ya no voy a ser nunca más Bond, este, lo encontraron a él, él hacía anuncios de cigarros y de whisky, etcétera. Ok. Y dijeron, bueno, tiene un look muy, muy, muy parecido, y de hecho hace, hace una película que es muy especial dentro de la historia de James Bond. Sí, sí, sí. Porque es cuando él se casa, ¿no? Eso me recuerda absolutamente, y no diré más, de la última película de James Bond. Entonces, hablando de, eh, bueno, ya, 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 ya por eliminación, solamente queda que, de quien estés hablando, es de Timothy Dalton. ¿Qué carros, qué carros utilizaba Timothy Dalton? No me acuerdo yo. Ahí más bien lo vemos en lanchas, lo vemos buceando, lo vemos, este, en aviones, en, en aeroplanos. En donde lo vemos con carros muy particulares, es en la otra, que es la de su nombre es Peligro. Así se, así se llamó aquí en México, su nombre es Peligro. Y tiene dos coches. Uno, en el que ella, él rescata a una, a una chelista, y no recuerdo cuál es el coche. Fíjate que justo me acabo de meter a verlo, porque precisamente, este, me dio la duda, y es un Aston Martin. Es un Aston Martin, sí. Que es de color, no sé si verde, oscuro o negro, y que a mí particularmente, ese Aston Martin, que por cierto, también sale en esta nueva película de James Bond, no me gusta, y no me gusta porque siento que se parece más a un Mustang. Y ahora lo que te iba a decir, se parece mucho al Mustang, a un Mustang de los años 70s, más o menos. Efectivamente. Entonces, siento como que no tiene la línea clásica del Aston Martin. Y según yo, en la de George Lassenby, también sale un vehículo muy parecido a ese, pero no estoy seguro. Fíjate que, y en la otra película, este, lo que llama la atención, es que él hace una persecución, pero en un tráiler. Sí, efectivamente. Y, y el, uno de los highlights de la, de la película justamente es que en esta persecución, él hace un arrancón y logra levantar la punta del tráiler, supuestamente andando en dos ruedas, ¿no? No, supuestamente porque ya luego te das cuenta, pues que es todo un, un efecto elaborado, en donde está un, una plataforma en la parte de atrás con más ruedas, y lo que hacen es subir la cabina. Claro. La primera que vi en el cine fue, La espía que me amó. Este, La espía que me amó. Y ese, el Lotus Blanco para mí era así un, no, no manches, qué increíble, ya viste, brincó y se transformó dentro del agua y se convirtió en un submarino y además combatió y todo el rollo. Está Bárbara Bach, que es la, la, este, su, su contraparte. ¿Su interés romántico en esa película? Exactamente, su interés romántico en esa película. Y es un agente rusa. Este, a él le mandan un paquete especial, dice, le están mandando esto, nos dejaron este paquete para ti. Y él hace cara de, ah, sí, por supuesto, ¿no? Y entonces vemos un manubrio y bolsas. Y entonces cuando lo arma, vemos a Roger Moore surcando el océano arriba de una Wave Runner. ¿Cuál es, independientemente de todo esto que estamos hablando, el auto de James Bond, tu favorito? No importa si no es inglés o no importa si no es un Aston Martin, pero el que tú digas, ese es el que a mí más me gusta de todo. Mira, yo creo que le tengo un cariño especial a Lotus porque fue lo que me abrió al universo de Bond, o sea, lo que me maravilló. El otro, el DB5, porque es con el que empiezas a tomar toda la representación del todo de la serie, ¿no? Y yo creo que de gusto personal delinea las nuevas versiones de Aston Martin. Oye, Neil, una última pregunta que tengo que hacerte. Dime, amigo. Que es una pregunta dividida en dos. ¿Cuál es tu deseo y cuál es tu pronóstico para el nuevo James Bond? Han dicho mucho el tema de que si un Bond de color, ¿no? Un Bond afrodescendiente. Y hablan de este Idris Elba. A mí se me hace él un gran actor, pero no creo que sea lo que se está buscando. No tendría que... O sea, yo no creo que en este asunto de tener apertura todo tenga que convertirse en una paleta multicolor o multigénero, con todo respeto, ¿no? O sea, creo que puede haber una nueva... Un nuevo personaje, como surgió Jinx en la película de Bond. Puede haber un nuevo personaje. Sí, pero como un personaje nuevo. De hecho, con Félix hicieron un cambio. Yo recuerdo que Félix, que es un personaje de apoyo de James Bond, originalmente era blanco. Y luego lo cambiaron por un afrodescendiente. Exactamente. Fíjate, si fuera más joven, te diría yo que sería muy interesante ver a Jason Statham haciendo a James Bond, ¿no? Total peluquín ya hemos visto en la serie de películas, ¿no? A Jack Hackman también sería interesante, ¿no? Ah, mira. O sea, él ya está grande. Sí, pero esa hubiera sido una buena opción. Yo tengo mi consentido para que sea James Bond, pero pues a ver... ¿Cuál? ¿Quién? Te digo quién quiero que sea. Dime, por favor. Para mí, Henry Cavill debe ser James Bond, sin duda alguna. Fíjate que creo que está pasado de galleta, ¿no? Porque pues por el tema de hacer el hombre de acero... Claro. ...pues se convirtió en demasiado voluminoso. Masa muscular. Demasiada masa muscular, que siempre puede él hacer algo para disminuir la masa muscular, pero yo creo que Henry Cavill haría un gran personaje. Yo siento que le quedaría muy bien, pero... Pero bueno, voy a adoptar tu candidato. Oye, Rodolfo, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu charla, siempre es súper divertida, y que además espero, pues ya pronto nos podamos ver, echarnos un cafecito y platicar en persona, pero al menos tengo la fabulosa oportunidad de que nos abras tu espacio para poder platicar con los amigos, que tanto tú como yo, como muchos de los que nos escuchan, somos fanáticos de la gente 007. Sí, muchas gracias, Mike. La verdad es que me da mucho gusto este tema, me encanta, me encanta hablar de cine y de series, pero James Bond ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Lo sé, lo sé. Vela pronto para que la platiquemos, la discutamos. No te voy a decir... Mira, mi cara es de pócar, no te voy a decir si me gustó o no. Vela y ya luego lo platicaremos. Muy bien, Mike, es un hecho. Perfecto, te mando un abrazo. Te agradezco muchísimo, saludos en casa. Gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima ocasión. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos para que también les llegue esta información. Si quieres estar al tanto de todo lo que publico, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de cuando hay una nueva publicación. También estamos en Facebook, en donde tenemos información adicional que puede ser de tu interés. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.